Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Rayadas Colea a Atlas Femenil Dominio absoluto, así podríamos definir lo que fue el juego entre las rayadas y Atlas Femenil. El conjunto rojinegro se metió en la cancha del estadio BBVA, sin embargo no salieron bien libradas. Rayadas tuvo autoridad y ganó con un absoluto 4-1, juego correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, Rayadas de Monterrey se encuentra en el tercer lugar con 26 puntos, dos menos que Tigres Femenil, quien está segundo lugar. Además de golear a Atlas, las rayadas de Monterrey tuvieron una visita de lujo la noche de ayer, cuando Tatiana Flores, jugadora subvente de la Selección Nacional de México y del Chelsea de Inglaterra, fue apoyarlas en el gigante de acero. La juvenil fue a visitar a su hermana Silvana Flores, que en esta apertura 2022 llegó como refuerzo a tierras regiomontanas. Tatiana se robó las miradas en el gigante de acero, quien aprovechó para subir varias historias en admiración a su hermana. En redes sociales, los fanáticos Aure Azules se hicieron sentir a favor de que la menor de los hermanos Flores piensa en fichar con las rayadas y jugar al lado de su hermana. Flores le trajo suerte a las regiomontanas, que derrotaron ampliamente al Atlas Femenil con marcador de 4 goles por 1 en la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Amigos, esto fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.